Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidos a un nuevo video Y bueno mis amores, el día de hoy pues como ven es el día ya de las madres, bueno no sé si lo suba exactamente ese día este videíto pero se me hace súper súper bonito grabar un video con mi hijo, como saben pues él es mi hijo, se llama Mateo para las que no lo conocen y bueno decidimos grabar este video, él fue el de la idea de grabar este video, yo sé que ya hay muchos videos sobre esto pero este, que importa, nosotros no nos queremos quedar atrás y aparte es un bonito como no sé, un bonito tiempo compartir con tus hijos hacer las cosas que les gusta y bueno también divertirse un rato y bueno enojarse un rato también porque Mateo me saca de quicio pero bueno, así que bueno mis amores si quieren ver de qué se trata este video, vamos a comenzar estar acá yo no me equivoco yo no me equivoco yo no me equivoco Este distante está tan difícil Este es 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 tan difícil Comparte este video con todas las personas que conoces No te olvides de pasar por mis redes sociales Soy Twitter, Instagram y Snapchat Este, aquí abajo están Todos los links donde puedes Encontrarme en mis redes sociales Y bueno mis amores Con nosotros será hasta la próxima Besos, besos, bye Bye ¡Ese! ¿Cuál era? El de... Ay, ¿por qué es ese? No me dijiste. A ver, de nuevo, ¿cómo es? ¿Cómo es así? Con el pie para atrás. Es una canción de Ecuador. Estoy ya.